La policía de Curití ejecutó el plan desarme denominado Menos Armas, Más Vidas, entregando a los ciudadanos que devolvieran armas de fuego, bonos para la canasta familiar. La campaña realizada en Curití también logró la entrega de juguetes bélicos. Los menores recibieron a cambio un pollito como mascota. La policía de Curití en Pinchote realizó un operativo en la vía nacional sector de estaciones de servicio a la isla, incautando 12 botellas de whisky, avaluadas en 720.000 pesos, a un ciudadano de 38 años que se movilizaba en un vehículo de servicio público. En Aratoca, en la vereda Clavellina, sector La Rastra, finca Bellavista, habían dos sujetos realizando disparos al aire libre. Uniformados de la policía llegaron al lugar capturando a los ciudadanos. De otro lado, la policía de tránsito en San Gil inició los controles para hacer cumplir la ley que modificó los grados de alcoholemia. Durante el fin de semana anterior, cuatro conductores, uno de carro y tres de motos, fueron sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez. El comandante de tránsito resaltó un caso de un conductor que se negó en el momento de aplicar la prueba. Dicha persona podría perder la licencia de conducción mínimo por un tiempo de dos años. Gracias. 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 Casa. Gracias por ver el video.